Es, por favor, por favor, Luisa, 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 Luisa abandona la competencia, gracias Luisa por haber sido parte de TG Perú. El de Paul Antonietti, Antonietti, vamos, ¿quién es por favor la modelo? Bien, adelante, vamos. Este traje está inspirado en los colores del lago Titicaca, buceando desde adentro para explorar sus arrecifes, por eso los colores turquesas. La pamela representa el sol y por ahí la totora muy típica del lago Titicaca. Este traje se puede utilizar en una fiesta de terraza, en un club campestre o un club de playa. El contraste en la parte de atrás del bikini representa el azul del lago mirándolo desde arriba y una combinación de los colores de la cultura Tiahuanaco. Gracias, Paul. Perfecto. Y ahora me provoca irme hasta Cerro de Pasto. Evelyn, ¿nos explicas tu diseño, por favor? ¿Cuál será? Sí, claro. Mi tema de inspiración es, como dicen, al lago Titicaca. Me he basado en la colorimetría de la Isla de Aquile, que es diferentes colores, fucsia. A la parte de la espalda lleva lo que es tres mujeres, una de diferentes generaciones, que es un honor a nuestras abuelas, a las madres y a las hijas. Lleva también lo que es un triquini con diferentes piezas y alfileres y broches, en honor también a nuestras madres que llevan las mantas. Gracias, Evelyn. Y ahora nos cuenta Javier cómo ve el diseño. Me parece espectacular ese diseño, la inspiración que ha escogido. El abrigo me parece muy lindo, sobre todo para un verano que no es tan cálido, digamos, que es un poco más frío y los colores en su inspiración están espectaculares. Bien, gracias. La verdad que te felicito, Evelyn. Nos vamos con Zayda. Zayda, te pregunto, Zayda de Amazonas, ¿cuál es su diseño? ¿Lo describes? Bueno, Pundo está ubicado al sur del Perú, a 3.812 metros sobre el nivel del mar, así que hace un frío intenso. En el verano llega a 10 grados, 11 grados, así que he usado un abrigo a dos agujas, pero si Camila quiere tomarse una foto en la Isla del Sol, pues se queda en su atuendo de una ropa de baño tejida a crochet, lleva unos puntos cestos en honor a nuestros hermanos de Uros. Perfecto, Nati, ¿cómo lo ves? Me encanta la técnica que ha usado en sus prendas, la combinación de colores también es muy linda, aunque yo hubiese preferido colores más cálidos. Sin embargo, debo felicitar tu propuesta, está muy bonita. Bien, ya escuchamos entonces los comentarios de Nati y ahora nos vamos hasta La Molina con Luisa. ¿Cuál será tu traje? La inspiración ha sido llevar los colores de Titicaca hacia las grandes pasarelas del mundo. El outfit de tres piezas es moderno, cálido y confortable para una mujer joven. El bolero está hecho en algodón, que es la hebra natural, por excelencia para el verano. Bien, perfecto. Sergio, ¿cómo ves este diseño? A esta altura del programa me parece una tenida que es muy floja, veo algo muy básico y el estilismo, ojalá. Bueno, vamos a ver, nada se ha dicho todavía. No vamos hasta Cajamarca. Rubén, tu diseño y tu modelo se luce así. Esta prenda está inspirada en las aguas del lago Titicaca. Los colores reflejan mucho la textura, la totora, el tejido de los artesanos y las fajas que utilizan las artesanas para trabajar día a día sus artes. Bien. El sombrero también es una prenda muy versátil. Muy bien, Javier Rojo, ¿cómo ves el diseño? Me gusta mucho el diseño, me gusta la técnica que ha usado. El vestido es un clásico en vestidos que le ha agregado esta técnica representativa del lago. A mí me parece muy lindo el diseño. Las técnicas, son varias técnicas. Vamos ahora con el último diseño. Vamos con Araceli. Te escuchamos. Bueno, esta vez mi outfit consta de tres piezas, que es un pantalón aladino, una ropa de baño y una chaqueta. Para los colores, me he inspirado en la totora, en los paisajes que hay alrededor del lago Titicaca. Y también me he inspirado en los colores amarillos, naranjas, que usan más las mujeres solteras allá por tradición. Gracias, Araceli. Nati, ¿cómo ves este trabajo? Me gusta mucho la forma en que has usado las técnicas con tejidos circular, luego lo has unido con tejido de líneas. Creo que es una pieza que llego a Puno y me la puedo poner al toque para estar a orillas del lago, como por capa chica, que es un lugar que me gusta mucho. Muy bien, perfecto. Y hemos escuchado entonces al jurado. Ya hemos visto entonces todos los diseños y hay que agradecer a las modelos lindísimas de Marina Mora. Gracias, Marina. Bueno, bien, seis concursantes, un solo premio y hoy uno, ay, qué pena, será eliminado. No hay ningún problema. ¡Atención, diseñadores! Es el momento de escoger el mejor diseño del día. Sergio, con toda tu fuerza, por favor, premia a Sergio Cuadro Tilo. Pienso que debió haber un triple empate, Paul por el tema del sombrero de Rafia con Totora, algo único, Rubén, también excelente, pero el styling no tan bueno. Pero uno no más tiene que ganar. Gana Evelyn por haber tomado más riesgo. ¡Evelyn! ¡Felicitaciones! Evelyn, entonces el ser repaco se lleva los 500 soles el día de hoy, pero entramos a la parte tensa. ¿Quién será eliminado el día de hoy? ¿Será Luisa, será Zaira o será Araceli? Javier, lo tienes que anunciar tú. Sí. Esta es una competencia que cada día se pone más difícil. Así que, quien abandona la competencia el día de hoy es... Es... Por favor, por favor. ¡Luisa! ¡Luisa! Luisa, abandona la competencia. Gracias, Luisa, por haber sido parte de TG Perú. Mi gracias al programa, mi gracias a mi familia, que es mi gran fan. Y síganme en mi Instagram, por favor. Claro, ¿cuál es Luisa? Luisa Tejido Crochet, que no voy a dejar de tejer. Muchas gracias. Claro, que si tú sigue adelante, esto es solo un concurso. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!